Vamos a otro tema en el ámbito policial. La policía justamente logró la detención de la banda Los Intocables, un grupo criminal que se dedicaba al asalto de centros comerciales y al microtráfico. Sí, vamos de inmediato con Cristóbal Vera, que nos cuenta sobre esto y también otras informaciones policiales. Cristóbal. ¿Qué tal? Carla D'Aor, nuevamente retomamos el contacto. Y claro, ustedes ya lo decían, la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía Oriente dio a conocer esta investigación con la cual logran culminar con esta caída, con desbaratar a esta banda, a esta organización criminal Los Intocables, una banda criminal que se dedicaba a los delitos de robo con intimidación, pero también al microtráfico de drogas. Una banda criminal entonces que el pasado viernes ya logra ser totalmente desbaratada, detenida, y que deja entonces seis personas detenidas, dos de ellas en prisión preventiva. Pero además, eso no es todo porque se logró una masiva incautación. Escuchen bien también, porque es bastante impresionante todo lo que logró incautar la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de fuegos artificiales, petardos, también decenas de botellas de alcohol, 14 millones de pesos en efectivo, también droga, entre ellas marihuana, cocaína y también ketamina, joyería. Entre ellos, la mayoría son en relojes de alta gama y también seis vehículos de alta gama, los cuales tenían las patentes totalmente clonadas y falsificadas. También se logró incautar distintas armas de fuego, entre ellos pistoles y también fusiles. Incluso, y por último, lo último que se logró incautar son distintos aparatos electrónicos, entre ellos celulares, iPads y MacBooks. Ahora bien, atención con esto también, Carla Davor, porque si bien estos delincuentes, esta organización criminal, los intocables, se dedicaron a realizar distintos delitos de robo con intimidación a lo largo de la región metropolitana, hay uno que ustedes ya lo podrán ver en imágenes, uno en particular que generó bastante impacto durante el año pasado. Estamos hablando de este millonario asalto que concretó esta banda, los intocables, el 23 de julio del año 2023. Esto en la tienda de aparatos electrónicos Mac Online, en el mall Portal Lades, en la comuna de Lovar Nechea. Recordemos que, si nos remontamos hasta esa fecha, el 23 de julio del año pasado, estos delincuentes, esta banda criminal, los intocables, llegaron justamente a bordo de 12 vehículos de alta gama a las dependencias de este mall. Ahí, descendieron y llegaron hasta la tienda de aparatos electrónicos Mac Online. Una vez ya en esta tienda, amenazaron a los guardias de seguridad, a quienes se retuvieron también, para luego entonces concretar este millonario de robo. Luego de eso, lograron escapar, realizando este escape, mientras que lanzaron, dejaron miguelitos en el camino, e incluso armaron barricadas incendiarias con neumáticos, todo esto con el fin de poder escapar, cosa que finalmente lograron, en ese momento del año pasado. Pero, sin embargo, entonces, nueve meses después, a partir de la investigación que nace por este delito en particular, este millonario asalto en el Mall Portal, la de ese entonces se logra la detención de estos seis delincuentes, dos que quedaron en prisión preventiva. Escuchemos más detalles, más declaraciones también por parte de la Fiscalía Oriente. Como se señaló, el día viernes, los detenidos pasaron a control de detención. Fue formalizado por el fiscal del caso por los delitos de tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de fuego artificial, receptación de vehículos motorizados y los robos correspondientes, quedando en prisión preventiva las dos principales personas detenidas. Claro, recordemos que en ese momento, durante este delito que se realizó el año pasado, el 23 de julio del 2023, se hablaba de cerca de ocho delincuentes quienes habrían entonces protagonizado este impactante delito, este robo que termina con un escape bastante violento, también con miguelitos desplegados por el suelo, también por las diversas calles aledañas a este mall, el portal La Dehesa e incluso neumáticos barricadas, de neumáticos quemados, se inició una persecución policial también en aquel entonces, carabineros, desplegó vehículos, patrullos e incluso helicópteros para poder dar con estos delincuentes quienes finalmente logran escapar. Incluso estos delincuentes al momento de su vida disparan en contra de las fuerzas policiales y una de estas balas le llega a un funcionario de seguridad municipal de la comuna de Vitacura. Sin embargo, esta persona por suerte resulta con heridas leves y no pasó a mayores consecuencias. Sin embargo, claro, ha generado bastante impacto la cantidad de delitos que realizó esta banda delictual, los e intocables a lo largo también del año pasado, pero sin embargo entonces el que generó más impacto y el que llevó a que se realizara esta investigación de meses justamente es este millonario de salto en el mall portal La Dehesa. Tenemos también declaraciones por parte de la Subsecretería de Prevención del Delito. Escuchemos también esas declaraciones. Este es un resultado concreto que también da una respuesta a la ciudadanía por el grado de violencia que esto ocurrió y por lo que todos conocimos respecto a cómo este procedimiento se llevaba adelante incluso, y como lo mencioné, poniendo en riesgo la vida de un funcionario municipal que llevaba adelante sus tareas en seguridad. Claro, palabras entonces por parte del gobierno en torno a toda esta situación, esta investigación y también ese delito en particular que se realizó el 23 de julio del año pasado en la tienda de aparatos electrónicos MacOnline en el mall portal La Dehesa en la comuna de Lovar Mechea. Una investigación entonces de meses que parte a raíz de este delito en particular que deja seis personas detenidas, dos en prisión preventiva y esta masiva incautación con drogas, armas de fuego, fusiles, pistolas e incluso entonces estos distintos petardos, fuegos artificiales e incluso varios vehículos de alta gama. Gracias Cristóbal por este reporte, buen día. Gracias Cristóbal, nos vemos.